Guajira Guajira el son te llama a bailar a gozar Guajira el son te llama a bailar a gozar Amigo pide otra copa caramba que te mando te convida y aunque a ustedes no le importa voy a hacerle la historia de mi vida amé mucho una mujer de mi alma la más querida que traicionó la perdida caramba que ingrato y mal proceder ella me hizo beber ella me hizo un perdido a la droga me tiré amigo mio y a la cárcel fui llevado los amigos me olvidaron solo mi madre lloraba a Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo recuerden lo que les pido que en la prisión y en la cama solo nuestra madre nos ama caramba no hay dinero no hay amigo linda Guajira mi son te llama Guajira el son te llama a bailar a gozar Guajira el son te llama a bailar a gozar Guajira Guajira el son te llama el son te llama a bailar a gozar y al piano Don Rubén González a bailar ins Gracias por ver el video.